El taller Jacobo y María Ángeles Les desea de todo corazón Que estas fechas sean motivo de mucha alegría Junto a lo suyo Que el amor, la paz y la prosperidad Reine en sus hogares En este año que está por comenzar Que todas sus metas se cumplan Y sus sueños se hagan realidad